Hola chicas, hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Meri y como ya sabéis este canal está dedicado a las novedades. Hoy os traigo una colaboración, un paquetito que me acaba de llegar, es de la página de Bibicraft y esta página, pues esta era la primera página con la que yo hice colaboración cuando abrí el canal allá por diciembre, tenía muy poquitos seguidores todavía y bueno, pues esta primera página que me dio colaboración esta página, es decir, que tienen un programa muy potente de colaboraciones y a partir de los 100 seguidores ellos dan colaboraciones, o sea, si alguna está interesada en colaborar con ellos y tenéis canal y ya superáis los 100 seguidores, pues escribidles que ellos dan colaboraciones, ¿vale? qué es lo que hacen para dar las colaboraciones, te dan un presupuesto de unos 40 dólares o así que ha pasado a euros, son unos 30 y pico euros, oye, que no está mal y con ese presupuesto tú eliges los productos que te gusten a ti de la página se los mandan los enlaces, ellos te mandan el paquete como si fuese una compra normal y cuando tú recibes el paquete tienes que hacer el unboxing y dos tutoriales y a cambio de el unboxing y los dos videos tutoriales, pues tú tienes ya tu paquetito y tus materiales que ellos han enviado para promocionar esos productos yo sé que hay gente que no le gustan las colaboraciones, hay gente que le gusta ver productos y ver compras y ver cosas pues oye, para gusto los colores, yo creo que siempre que sea una cosa, pues en la medida de lo posible sin abusar, oye, pues podemos aprovechar y por qué no vamos a enseñar productos, probar cositas, ¿no? y que para eso está bueno, pues dicho esto, os voy a dejar abajo el enlace tanto a la página web como a todos los productos que os voy a enseñar, que es lo que me he pedido yo, ¿vale? esta vez, y además un código de descuento por si os animáis a comprar alguna cosita que tienen muy buenos precios pues así, con este código de descuento a partir de una compra de 40 dólares pues un descuentito de 5 dólares que os ahorráis gastos de envío o lo que sea y bueno, pues lo dicho esta página, como en muchas de este tipo de páginas chinas tienen un montón de opciones a la hora de elegir los envíos, ¿vale? eso es con lo que tenéis que tener cuidado a la hora de hacer el pedido es un poco jaleo a la hora de elegir el tipo de envío yo normalmente lo que hago siempre es cojo los productos me cojo el tipo de envío pongo el small parcel que me lo miren unos 7 o 15 días y bueno, esos gastos de envío generalmente me salen pues como 11 dólares o así que bueno, pasado a euros serían unos 7 euros o por ahí entonces bueno, tampoco están todos los gastos del envío ¿vale? así que he explicado yo un poquito esto del tema de cómo es la página las colaboraciones con ellos y demás pues nada, vamos a lo que nos gusta que es ver todas las cositas que han llegado así que voy a abrir el paquete mirad, pues este tipo de paquetes de China siempre vienen súper protegidos la verdad es que envolviendo los paquetes vamos, te lo protegen muchísimo todo con papel de este de burbujita así que bueno, como veis pues tengo todo esto súper envuelto voy a coger las tijeras voy a ir abriéndolo y nada, vamos a ver todo lo que hay esta vez que no es que sean muchas cosas pero sí que al igual que en el unboxing anterior estoy intentando pues seleccionar un poco más los materiales que me pido como ya tengo bastante de todo pues ahora ya estoy empezando a ser un poco más selectiva me voy cogiendo cositas de calidad de mayor calidad igual en vez de cogerme tanto que antes cogía y me cogía de todo pues me cojo menos y igual pues que es un poquito más caro pero oye, tiene mejor calidad entonces pues bueno estas son cositas que vamos aprendiendo a raíz de pedir cosas y cuando ya tenemos un poco de todo pues ya es como que somos más selectivos pues mirad, estas son las cositas que me han llegado generalmente siempre viene un papelito nada, que os viene lo que es el pedido que habéis hecho con los productos y demás y bueno, pues como veis yo aquí me pedí seis cositas con el presupuesto que me dieron pues es lo que me pedí yo y nada, pues os voy a ir enseñando que es lo que me he pedido esta vez que yo creo que ha sido todo por lo que estoy viendo pues todo un acierto los materiales había cositas que que no tenían en esto pero no pero bueno pues si no hay esto no os preocupéis que enseguida os avisan os dicen que bueno, ellos ir para hacer el pedido mirad, tengo estas conchas que son un poco más grandes que las que me llegaron el otro día es un paquetito de 50 conchas y mirad que bonitas son para hacerme así un poco de bisutería tipo tipo bohemia un poco hippie brazaletes collares bueno más así para la playita y todo eso mirad que conchas tan bonitas tienen aquí el agujerito para poner las anillas o lo que sea para luego ya poder armar nuestras piezas entonces pues bueno un saquito de 50 50 conchitas para pues para crear cosas ya un poco más más veraniadas ¿qué más me cogí también? bueno pues esta cajita que esto como veis es todo todo anillas me encanta este tipo de cajitas porque bueno pues así lo tengo ya todo ordenado la verdad que a mi me encanta cuando viene todo con su correspondiente cajita tengo todo el material ordenado y no tengo que andar yo luego con las bolsitas pues ordenando el material en mis cajas de herramientas estas son cajitas de estas tipo las del punto diamantes me parece que se abren así si mirad se abren así y mirad que monería son unas anillas pequeñitas pero en varios tonos las tengo en dorado en tono cobre y en dos tonos de plata entonces pues bueno pues ya tengo un poco surtido de anillas de varios colores pues para luego ya sabéis que las anillas se usan se usan muchísimo para la bisutería entonces pues esto para cualquier cosita me viene fenomenal unas anillas y bueno pues como he dicho pues ahora ya he empezado a coger los materiales pues ya un poco de mayor calidad y mirad me he cogido estos dos estos dos botes de perlita pero en este caso son de cristal vale estos son de cristal por lo tanto todo material calidad aquí todo esta vez me he cogido todo de buena calidad como veis pone incluso que es pandahal elite esto viene de al final son mayoristas y estos mayoristas pues bueno pues están en están en varias en varias páginas aunque en la página esta no es pandahal sino que es bibicraft pues ellos mismos al final cogen productos de otras otras páginas vamos que son al final pues los fabricantes pues eso son los mismos fabricantes que están en varias páginas como por ejemplo pues con los kits de punto de cruz que los de joy sanden los encontramos en muchas páginas poner un ejemplo mirad pues esto es un tarrito y son cuentas de así tipo tipo rocalla en negro y blanco que me encanta esta combinación la había de muchos colores son redonditas son son cajas de de 100 gramos y como veis pues son aquí pone glass o sea que son son cuentas de cristal estas son las blancas me encanta que vengan así de estos tarritos mirad son opacas y son blancas esta es para los accesorios aquí quiero hacer ya tipo un poco veraniego mejorado con los del otro día y este tarrito me encantan los tarritos estos aquí un montón negras que bonitas que son las negras me encantan me encantan las negras la verdad que me parece super bonitas y nada luego ya aparte de de esto me cogí otra cajita mira cajita más chula me encanta cuando viene todo así con con la cajita la verdad estos son unos tupis me parece no se si son tupis o rondeles no me acuerdo pero es todo de cristal un surtido de apalorios de cristal y vamos a ver los colores como son vale mirad lo pone aquí son es una aquí se lo pone que es una una caja pero el tamaño de quería ver el tamaño de de los rondeles que de los de los vale son una es una cajita vale y si efectivamente son rondeles de 4 milímetros vale no son tampoco grandotes pero es que son super bonitos son de cristal efectivamente y vienen según dice en la descripción del producto unos 1800 rondeles entonces vamos a abrirlo y vamos a ver estos colores que yo creo que al natural se tienen que ver no es lo mismo verlos en pantalla verdad que que verlos ya me parece que son preciosos eh wow que bonitos que son por favor son preciosos me encantan me encantan estos para armar brazaletes anillos bueno de todo de todo con estos puedo hacer mirad estos dorados son super bonitos mirad que azul este azul es que me encanta o sea estos azules que bonitos que son estos son preciosos los rojos también aquí un dorado más oscurito esto es tipo eh que se llama así como electroplata o algo así preciosos azules más claritos aquí negros como de cristal transparente un poquito granates un doradito más claro verdes otro tipo de azul aquí un poquito morado este rosita que bonitos que son todos unos parecidos pero son super bonitos estos azules bueno pues debo decir que esta cajita me ha encantado esta ya me veo haciendo pulseras y brazaletes con ellos porque encima que pues son de son de cristal vamos que es todo material de de calidad pues pues ya veis que esta vez poquita cosa pero pero bueno pues cositas para para hacer ya mi sutería un poco con materiales como digo de calidad y esto es eh esto que viene aquí creo que es la la cajita de de regalo puede ser no no estos son no estos son unos unos avalorios que pedí vale y son unos avalorios una cajita que eran ponía que eran cinco cajitas de como un mix de avalorios y son avalorios de tres milímetros o sea que son avalorios bueno pequeñitos así que viene super envuelto pero pero bueno con la tijera mirad quitando plástico luego tengo que bajar me toca bajar con la con la bolsa al contenedor de de reciflaje porque tanto plástico madre mía esto esto luego lo llevo todo ay me encantan estos los plástitos como no que son que bonitos son una cucara son una monería estos plástitos mirad mirad son cinco frasquitos y avalorios en tono plateado dorado cobre que bueno esto para mezclar luego con otro tipo de avalorios y hacer pulseras y demás me parecen súper bonitos incluso para mezclarlos con estos de cristal me parecen preciosos la verdad me encantan mirad son botes chiquititos pues mirad estos son como como si fuese un negro perlado mirad que bonitos que son una especie de negro perlado estos son dorados bueno estos dorados mezclados con los blancos y con unas chonzas tienen que quedar súper bonito yo estoy deseando ya yo de la que veo los materiales empiezo a a idear con que utilizarlos como utilizarlos mirad estos son así como un plata estos que bonitos que son estos también mezclados con blanco incluso mezclados con unos negros quedan tan bonitos estos son cobre un tono cobre y estos ya es como un tono acero y bueno la verdad que son chiquitines voy a ver un poco como va esto de los de los tarritos a ver si no se me va todo no sé si es a presión a rosca no es a rosca vale esto se hace así a rosca a por si no me lo cargo mirad que color tan bonito los dorados son super bonitos me encantan estos amarillos dorados tienen un brillo precioso me ha encantado vamos a ver estos estos negros también viene un bien y pretito entonces tengo miedo de que de que se me salgan por el disparado los amarillos vale pues aquí mirad estos negros perlados muy bonitos también estos en tono pobre son super bonitos estos ya los he enseñado antes pero bueno es que sin la tapa pues se ve mejor entonces se aprecia mucho mejor el tono mirad que tonalidad tan bonita que tiene ahora que tienen una tonalidad preciosa me gustan un montón bueno pues estos son los materiales que me han llevado ya veis que no son muchos más selectivos aquí tengo mis mis dos tarritos de amalorios negros y blancos que la verdad un montón para hacer de todo de todo con ellos pendientes pollares pulseras bueno puedo hacer con ellos las anillas estas me vienen fenomenal para las pulseras y todo eso anillas tengo ya mis rondeles con estos colores tan bonitos mis conchitas me encantan este tipo de conchas la verdad que para me parecen super bonitas estas conchas me encantan y bueno estos botecitos que más son una molería no me digáis que no así que bueno yo creo que he elegido muy bien esta vez los materiales es un surtido pues bueno que no hay mucha cosa pero pero la verdad que se nota que es calidad que son buenos materiales así que nada pues como digo cuando más adelante haga los tutoriales pues pensaré a ver que hago con estas cositas y ya os enseñaré hacer algo de bisutería con ellas espero que os haya gustado el vídeo lo dicho que si queréis colaborar con esta página pues que os pongáis en contacto con ellos y nada pues nos vemos en el próximo vídeo chao